El primer cuarto creo que fue muy abierto de los dos lados, muy lindo creo que para ver a la gente, muy goleado, después pudimos ajustar un poco en defensa y bueno, sacó una pequeña ventajita en el primer tiempo y en el tercer cuarto entramos bien, entramos enchufados, nos complicamos defensivamente, si bien en ataque no estuvimos de todo claro, pero bueno, es una final, Malvin es un gran equipo, estamos contentos, pero bueno, sabemos que es el primer punto del cuarto, nos falta muchísimo. Malvin es un equipo muy largo, estuvimos ahí, estuvimos gastando bastante adentro, mi persona y Kevin, que ahí se metió un poquito de fado, después vinieron los jugadores de la banca y hicieron un buen trabajo y yo creo que eso nos ayudó bastante, pero estuvimos ahí en una buena defensa e hicimos las cosas que teníamos que hacer. Esto recién empieza, ¿hasta el viernes? Sí, sí, a ver, están ser mejores siete y queríamos empezar ganando, estamos la verdad que muy jodidos todos en el vestuario porque queríamos empezar ganando, veíamos una dinámica muy buena de los últimos dos partidos y nos duele un montón, pero no hay tiempo para lamentarse, voy a descansar y mañana ya empezar a trabajar para empatar la serie. Gracias. Gracias.